Chiquito lindo Con tus ojitos mírame, mírame, mírame Bésame, mírame, con más ansias mi amor Bésame, mírame, con más ansias mi amor Bésame mi amor Mírame mi amor Bésame Mi ilusión eres tú, eres tú, eres tú Mi corazón te quiere, quiere más y más Te quiere, te ama, cada vez más y más Te quiere, te ama, cada vez más y más Te quiero Más y más Chiquito lindo, bésame, bésame, bésame Con tus ojitos mírame, 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 mírame Bésame, mírame, con más ansias mi amor Bésame, mírame, con más ansias mi amor Bésame, mírame, con más ansias mi amor Bésame, mírame, 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 mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.